En el marco de la campaña solidaria por nuestras personas mayores, se realizó la carrera atlética La Milla Pro Asilo en el estadio de Uni Magdalena. La jornada en la que participó la comunidad académica fue organizada y liderada por los funcionarios de la Dirección de Bienestar Universitario y la Dirección de Desarrollo Curricular. Una muy bonita actividad desde temprano con todos los profes, estudiantes y contratistas unidos por la causa de La Milla Pro Asilo. Excelente, yo pienso que cuando las cosas se hacen con amor y con dedicación, sobre todo por esta noble causa del asilo, uno saca fuerza de pronto de ese amor, de ese sacrificio que uno debe tener por nuestros abuelos mayores. Las donaciones recaudadas en esta actividad deportiva servirán para edificar un espacio dedicado a las mujeres fortalecer la biblioteca y crear salas de entretenimiento. Todos estamos en deuda con nuestros abuelos mayores y qué bueno que todos nos vinculemos independientemente si somos o no miembros de la comunidad universitaria, que sea una bandera de toda la ciudad de Santa Marta. Por supuesto, en nuestra página de Universidad del Magdalena, a través del PCE, usted puede hacer una donación desde 5 pesos hasta lo que quiera tu corazón. La comunidad universitaria le cumplió al asilo porque... ¡Coleamos todos! Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.